¿En qué consiste la granulocitoaféresis? De forma general, dentro de las técnicas de aféresis, se incluyen todos los procedimientos que consisten en la retirada de determinados componentes de la sangre que están favoreciendo la aparición de alguna enfermedad. En concreto, la granulocitoaféresis está basada en un dispositivo que es capaz de eliminar de la sangre determinadas poblaciones de leucocitos o glóbulos blancos, en concreto los granulocitos y los monocitos, que favorecen la inflamación a nivel intestinal. Este tipo de tratamiento se ha utilizado para muchas patologías que están mediadas por el sistema inmunológico, pero se aplica principalmente en la colitis ulcerosa y en algunos casos de enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, enfermedad de Besset, lupus eritematoso sistémico y psoriasis. En la colitis ulcerosa, la situación más frecuente es aplicar la granulocitoaféresis cuando no es posible reducir o suspender los corticoides sin que reaparezcan los síntomas, lo que se denomina corticodependencia. Para poder aplicar esta técnica, se necesita canular dos vías venosas periféricas, una por la que se realizará la extracción de la sangre y otra para devolverla a la circulación del paciente. En medio de este circuito se encuentra una columna o filtro relleno de miles de esferas de acetato de celulosa, a través del cual se hace circular la sangre del paciente. Es aquí donde se adhieren los leucocitos y, en concreto, algunos subtipos como los granulocitos y los monocitos. Al quedarse pegadas al dispositivo, la sangre circula por la vía de retorno libre de estas poblaciones de glóbulos blancos que están implicadas en la inflamación y el daño intestinal. Además de esto, la granulocitoaféresis tiene un efecto sobre otras moléculas mediadoras de la inflamación que están implicadas en la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que complementa su mecanismo de acción. A pesar de esto, su efecto suele aparecer tras varias semanas de tratamiento. El procedimiento se realiza habitualmente en unidades de diálisis o de hematología, realizando sesiones con una frecuencia semanal y una duración de 60 minutos, durante los cuales se filtran 1.800 ml de sangre, realizando un total de 5 a 10 sesiones durante todo el tratamiento. Esta pauta puede modificarse en algunos casos, aumentando el número de sesiones a dos por semana, prolongando el tiempo de cada sesión a 90 minutos y filtrando un mayor volumen de sangre. Es posible, aunque menos frecuente, que se utilice incluso como tratamiento de mantenimiento realizando sesiones mensuales. Esta terapia se tolera bien y ofrece diversas ventajas, como evitar el uso de medicaciones u otros compuestos, por lo que se reduce en gran medida el riesgo de efectos adversos. Además, es posible mantener el tratamiento para otras enfermedades o la propia enfermedad inflamatoria intestinal, ya que no interacciona con otros fármacos. Los efectos adversos de la granulocitoaféresis son poco frecuentes, observándose en aproximadamente un tercio de los pacientes y en su mayoría son leves. Los más habituales son las molestias relacionadas con la canulación de las vías, el cansancio o la cefalea. Es importante conocer algunas medidas para mejorar la tolerancia a este tipo de aféresis. 1. Seguir las recomendaciones del personal de enfermería para el cuidado de las venas. 2. Asegurar una buena hidratación en las horas previas a la sesión. 3. Informar si te encuentras en tratamiento con antihipertensivos denominados IECAS, fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. O 4. Si has tenido alguna infección reciente.